Así vivía Yair antes de la Academia Este talentoso sonorense se ha convertido en uno de los íconos más queridos de La Academia, el programa que ha sido una plataforma para el descubrimiento de nuevos talentos en México. Desde muy joven, el cantante estuvo rodeado de la música gracias a la influencia de su familia. Junto a su abuelo y su padre, comenzó a cantar en varios lugares de su localidad desde los 8 años. Esta temprana exposición a la música en vivo provocó que supiera a qué se quería dedicar para toda la vida. El camino de Yair hacia el éxito no fue fácil. A pesar de las dificultades, nunca se rindió. Su talento y determinación lo llevaron a mudarse a Tijuana, donde comenzó a trabajar en un conocido foro. En esta nueva ciudad, Yair encontró un hogar temporal en un departamento que compartía con su hijo Tristán y su amigo Manuel Mancillas, también participante de la Academia. Sin embargo, un incendio destruyó el departamento, dejando a Yair sin un lugar donde vivir. Ante esta situación, aceptó vivir en la bodega del bar donde trabajaba. Fue durante esta etapa de su vida que Yair recibió una noticia que cambiaría su destino. Sus amigos le informaron sobre una audición para un nuevo programa de canto. Con el apoyo de sus amigos, Yair decidió participar en la audición. La mañana de la audición, Yair se dio un manguerazo en la bodega, ya que no había regadera. A pesar de sentirse fuera de lugar entre los demás aspirantes, quienes llegaban vestidos de artistas y con lentes oscuros, Yair no se dejó intimidar. Con su característico acento sonorense, interpretó Amiga Mía de Alejandro Sanz y Así es la vida de Elefante. Su autenticidad y talento brillaron en el escenario, marcando el inicio de su camino hacia el estrellato. Yair se convirtió en uno de los grandes favoritos de la primera generación de la Academia. Su carisma durante el reality show conquistaron a la audiencia, dejando una buena impresión en el programa. Su canción, Alucinado, se convirtió en un éxito y lo catapultó a la fama, consolidándolo como uno de los cantantes más queridos de México. Su canción, Alucinado, se convirtió en un éxito y lo catapultó a la fama, consolidándolo como uno de los cantantes más queridos de México.